Hoy, a nivel internacional, se conmemora el Día de la Espirometría. Esa es una prueba diagnóstica que se puso muy de moda a partir del 2020 y de la incidencia de la epidemia del COVID-19. ¿Por qué? Porque es una prueba diagnóstica de problemas y enfermedades de tipo pulmonar. Porque a nivel mundial, las enfermedades de las vías respiratorias están dentro de las 10 primeras causas de muerte y de hecho, en caso de que no provoque la muerte, pero también provoca discapacidad en las personas, una baja en la productividad de quienes los padecen y esto conlleva también muchas complicaciones. Entonces, esta prueba se realiza para detectar la cantidad de aire en las vías respiratorias o el volumen y la presión con que fluye el aire en el proceso de la exhalación y de la inhalación. Veamos a continuación por qué hoy es el Día de la Espirometría. Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Espirometría con el objetivo de dar a conocer al público general, profesionales y autoridades la prueba diagnóstica más usada de los neumólogos. El 14 de octubre de 2010, se celebró el primer Día Mundial de la Espirometría, evento que fue promovido a nivel mundial. El objetivo de esta jornada, además de dar a conocer, es aumentar la conciencia sobre la importancia de las enfermedades pulmonares y las medidas preventivas para evitar su aparición y o evolución. El grado de conocimiento de esta prueba es todavía muy bajo entre la población en general. Sería recomendable que se realizaran ediciones futuras de esta jornada para conseguir un mayor conocimiento y divulgación de la prueba, así como la posible detección de individuos con enfermedades respiratorias de forma precoz y poder, de esta manera, actuar con mayor contundencia sobre los factores de riesgo desencadenantes. A nivel internacional se implementan normativas, estandarización, tanto en la fabricación de productos, pero también en los sistemas. Las normativas es lo que tiene el propósito de integrar, de alcanzar logros comunes por los países que lo componen, que lo implementan, con miras hacia un objetivo común. Esas normas contienen prácticas orientadas a destacar la competitividad de las organizaciones, proporcionan y transmiten conocimientos mediante el uso de un lenguaje común y la aplicación de criterios medibles. Por eso escuchamos que, por ejemplo, para la exportación de productos que se cultivan en nuestro municipio, existen unos estándares de calidad internacionales que nosotros tenemos obligatoriamente que cumplir. De lo contrario, esos productos nuestros no pueden penetrar hacia esos países, hacia esos mercados donde existen esas exigencias. Por eso la importancia de conmemorar un día de normalización o estándares. Veamos. El papel central no solo para el comercio internacional, no solo para el desarrollo de la economía, sino para proteger a la propia industria, para proteger nuestros recursos, nuestro control interno, nuestra disciplina y todos nuestros consumidores. Existen normas de empresas para determinar los requisitos de los productos exclusivos, normas sectoriales, que la crean los comités y las normas cubanas. En Cuba existen más de 4.500 que abarcan la producción y los servicios. Y que se desarrollan por nuestros comités técnicos de normalización, unos 120 comités técnicos con más de 1.200 expertos, que en adición a sus muchas funciones, por ser precisamente los mejores expertos del país, ponen su talento a disposición de nuestra nación, para que nosotros podamos tener buenas tecnologías, podamos sentirnos seguros, podamos sentirnos saludables y nuestros consumidores se puedan sentir confiados. La base de toda esa calidad que aspiramos y de toda esa calidad de la que con tanta intencionalidad y razón nos referimos diariamente, tiene su eslabón fundamental en la definición de los requisitos que han de cumplir los bienes y servicios que están contenidos precisamente en nuestra base normativa. Los comités de normalización del mundo no solo han brindado normativas que promuevan buenas prácticas, sino también las destinadas a la higienización de viviendas, la desinfección de los hospitales y de los alimentos, y aquella que indican cómo hacer negocios en tiempos de pandemia. El que conocimiento de esas normas y el cumplimiento de esas normas van a bajar los riesgos, nos van a permitir que hagamos mejor las cosas y que los riesgos que podamos tener por alguna contaminación, pues sean mínimos. Hoy también es el Día Internacional de Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, que sin lugar a dudas esa acción es un gesto de amor. El permitir que otras personas puedan vivir partiendo del uso de los órganos nuestros, pues eso tiene mucho, tiene una connotación muy humana, muy especial. Y no todos estamos en disposición de hacerlo, todavía precisamente en nuestro país no existe esa cultura de donar nuestros órganos. Dicen que uno más uno, no siempre son dos. Y no lo dicen las matemáticos. Lo dicen las personas trasplantadas. Porque un donante más... Un equipo comprometido... Puedes salvar más de ocho vidas donando órganos. Mi familia lo sabe, yo soy donante. Tú y yo somos perfectos para otros. Recuerda que donar es una decisión que... Hoy también es el Día de los Jardines Botánicos, para promover la conservación de estos espacios naturales. Son pioneros en el tema de la conservación vegetal, lo que contribuye en la preservación de la diversidad vegetal del país. Mantienen un importante acervo de especies de la flora nacional en sus colecciones. Además desarrollan acciones para su uso sostenible y buscan formar conciencia sobre la importancia de la diversidad vegetal y su conservación mediante la educación ambiental.